Hoy en nuestro tiempo de entrevista queremos hablar del riesgo cierto que supone para la lavanda el Pacto Verde. Para contarles exactamente en qué consiste, todo esto nos acompaña vía telemática Abelardo Carrillo, presidente de la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales de Anipam. Gracias por acompañarnos. Encantado de vuestra disposición. Estamos empezando a oír hablar en España del Pacto Verde. ¿Qué va a suponer la nueva reglamentación europea si no se corrige para la lavanda? Bueno, hay que empezar diciendo que se trata de un proyecto. No es un riesgo inminente. Se trata de abrir un proceso de sensibilización con nuestros representantes políticos en Europa, sobre todo también en la Administración española, para que sean conscientes de que la perspectiva que tenemos por delante puede tener un cierto riesgo para el cultivo. El riesgo consiste en que hay determinados países o determinados intereses que pretenden declarar el aceite esencial de lavanda como un elemento químico. Esta calificación supone implícitamente la aceptación de que el producto, que es un producto absolutamente natural, pueda estar adulterado con aditamentos químicos, que no es verdad, porque nuestro producto sale exactamente y solo de la planta, de la destilación de las flores de la lavanda. De manera que nuestro producto es un producto absolutamente natural. No tiene ninguna adición de elementos químicos agresivos. La lavanda, como todo el mundo sabe, se viene utilizando el aceite esencial desde hace 3.000 años. No podemos poner en duda sus cualidades. No solamente no hay riesgos, sino que desde nuestro punto de vista debiera ser considerado un producto saludable, como lo es. Esa etiqueta, si se logra poner, que esperemos que no, de producto químico que llevaría aparejado, por así decirlo, la etiqueta de tóxico, supondría el fin de la producción de las plantas aromáticas en Europa. Bueno, nosotros no queremos ser derrotistas, no queremos anticipar conclusiones excesivamente negativas. Hay que ver en qué podría consistir esa calificación, pero sí que es un riesgo del que queremos advertir a nuestros políticos. La lavanda, o el aceite esencial de la lavanda y del lavandín, es un producto que tiene cualidades sobre la salud humana. Es decir, es bueno para determinados dolores, para la piel, para determinadas afecciones. Es un elemento fantástico para la aromaterapia y yo creo que eso es la característica fundamental que hay que seguir cultivando y que hay que seguir manteniendo. No hay ningún aditamento químico añadido y, en consecuencia, no tenemos por qué correr el riesgo de que alguien pueda pensar que es un producto no apto para el consumo humano. Ese es nuestro punto de vista y es lo que tenemos que mantener con la Administración española, con la Administración europea, con el Parlamento europeo y con todo lo que tiene que ver con la reglamentación europea. Hay una apuesta muy fuerte en España y en la provincia de Guadalajara en concreto por la lavanda. Desde todos los estamentos en Guadalajara supone muchas hectáreas que están cultivadas y muchos puestos de trabajo. Claro, no solamente los actuales, sino los que puedan venir en el futuro. Nosotros creemos, como asociación, que España es un país potencialmente importante en la producción de aceites esenciales, en el cultivo de las plantas aromáticas y en la producción de aceites esenciales. En la potencia que han sido otros países hasta ahora, pues es muy respetable, pero nosotros creemos que tenemos también un futuro muy prometedor. No solamente estos riesgos no solamente tendrían como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo o de la actividad que tenemos ahora, sino el desarrollo futuro de nuestro sector. Nuestro sector es un sector, en nuestra opinión, con mucho futuro y, en consecuencia, no podemos poner en riesgo ese futuro con estas caracterizaciones que tienen una justificación muy relativa. Mire, le voy a poner un ejemplo, si me lo permite. Esto es como decir que el sol es tóxico. No, el sol no es tóxico. Si usted, que tiene una piel delicada y que es de un país nórdico, se pone tres horas en verano a mediodía a tomar el sol, claro, el sol es tóxico. Pero usted no puede declarar el sol producto tóxico o elemento de la naturaleza tóxico. Lo que tiene que hacer es emplearlo bien y, en consecuencia, no se puede poner puertas a un cultivo o restricciones a un cultivo que viene siendo experimentado por la humanidad con resultado positivo desde hace tres mil años. Es que los egipcios ya utilizaban las lavandas y, en consecuencia, todo lo que tenga que ver con la protección de la salud, que nos parece perfecto, nos parece una maravilla que la Unión Europea se preocupe de la salud de sus ciudadanos. Pero lo que no podemos llegar es a extremos irracionales. Un sueco no se puede poner a tomar el sol a la una de la tarde durante cinco horas seguidas. El sol, entonces, es tóxico. Bueno, pues eso es un ejemplo paralelo a lo que nosotros queremos decir, que es el uso del aceite esencial de lavanda. El ejemplo, desde luego, es más que claro. Desde Francia ya se están movilizando. Incluso el primer ministro ha dado un golpe encima de la mesa y ha mostrado su apoyo al sector en España. Se pide lo mismo que nuestros políticos a todos los niveles, a nivel regional, a nivel nacional y también los eurodiputados, se alineen con Francia y se voten contra de este pacto verde. Sí, bueno, no se trata de que se voten contra, sino de que nuestros representantes sean, primero, conscientes del riesgo, segundo, conocedores de las posibilidades que hay de actuación y tercero, que ejerzan ese empoderamiento que nosotros estamos dispuestos a darles para que en Europa y en todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con el cambio de la reglamentación REACH, el cambio de la reglamentación de los productos químicos, pues pueda no suponer un riesgo para el sector. Eso es lo que nosotros queremos. El sector tiene en estos momentos una necesidad de atención política muy importante. Este sector ha crecido gracias a la iniciativa y al esfuerzo de los agricultores, de los lavandicultores, pero ahora mismo ya necesitamos el apoyo de las administraciones, que son las administraciones locales, las administraciones autonómicas, la administración del Estado y nuestra representación política en Europa. Eso es lo que nosotros queremos conseguir y humildemente solicitamos un poco de atención en relación con este problema. Un llamamiento que además estamos haciendo en plena semana de Fitur, en la que se trata de apostar por el turismo y si se apuesta también a través de la lavanda por algo, es también por el propio turismo en la provincia de Guadalajara y a nivel nacional. Claro, las posibilidades del desarrollo de las ofertas turísticas alrededor de la lavanda son fantásticas. Tenga en cuenta un dato, el 90 o más del 90% de la renta que los lavandicultores franceses obtienen de sus productos viene a través del turismo. No es solo la comercialización de sus productos, es que la lavanda es una nueva forma de ver un paisaje, en este caso pues la provincia de Guadalajara es un ejemplo perfecto del desarrollo que se ha hecho en este sentido, para que podamos volver a disfrutar de la naturaleza. Nadie va a ver un cultivo que no sea bonito en el campo. La lavanda es muy bonita y la lavanda tiene unas características saludables que nosotros creemos que tienen que ser conocidas y puestas en valor para nuestros ciudadanos. Pues llamamiento que queda hecho a Abelardo Carrillo, presidente de la Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales de ANIPAM. Y estaremos muy pendientes de cómo transcurre toda esta situación para volver a hacer este llamamiento a nuestros políticos las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por acordaros de la lavanda y sus problemas. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad de la jornada.